Amigos de Azteca Jalisco, un placer saludarlos, nos encontramos con Horacio Llamas, hombre que hoy está con el equipo de Astros de Jalisco que se alista para debutar en Sibacopa. Horacio, ¿cómo te trata Guadalajara? ¿Cómo marcha todo con Astros de Jalisco? Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, vamos trabajando desde principios del mes en los tryouts porque Sibacopa permite jugar a un jugador menor de 21 años en el segundo cuarto. Ya tenemos a todos los jugadores en esa posición, los jugadores están acostumbrándose a los jugadores nuevos porque no se conocían, también van a tener que conocer el ritmo y el estilo de juego de Sibacopa pero la calidad de los jugadores que tenemos es muy buena y de entrada yo ya estoy poniendo el equipo a que tiene que estar peleando por el campeonato. Dentro de este primer balance que hacen, ¿tienen jugadores que sí conocen la liga que ya han estado dentro de ella? ¿Cuánto les ayuda a ustedes en la planificación tener tipos y jugadores, aparte importantes del equipo que ya han transitado por Sibacopa? Siempre es bueno tener jugadores que conozcan no solo las ciudades de Sibacopa sino el estilo o algunos jugadores y el estilo que juegan ellos porque eso ayudará a que se comuniquen mucho con sus compañeros dentro de la cancha muchas veces el cuerpo técnico los prepara para que el sistema de juego de los otros equipos sea conocido por ellos pero después salen o las mañas o el estilo de un juego de alguno u otro jugador que puede hacer la diferencia. Siempre suele ser, no digo que una cuestión azarosa, pero algo de suerte tienen que tener muchas veces los equipos más allá del scouting que se hace con el tema de la elección de los extranjeros particularmente de lo que ya tiene Astros de Jalisco ¿cómo ves tu roster de jugadores extranjeros? Tienen mucha experiencia a gran nivel, a nivel internacional tenemos jugadores con experiencia en NBA y aquí yo sí me gusta verlo individual pero al final como es un deporte de conjunto al final va a ser eso en cómo nos complementamos cómo planeamos la temporada porque recordemos que esta temporada son cuatro juegos a la semana y no es como la Liga Nacional que solo son dos juegos entonces tienes que administrar muy bien las cargas para que el nivel del equipo vaya ascendente y se mantenga cuando llegue a su tope, a su peak entonces sí tenemos jugadores con lo que te digo de experiencia que en cierto momento cuando se preste, pues tendremos que cuidarlos para que estén muy bien el día siguiente o la semana siguiente y no les pese esa carga de trabajo de sus días tenemos que ser muy inteligentes para eso ¿tú ya tenías experiencia en Ciba Copa o también va a ser tu primera participación? en 2010 fue mi última participación con Caballeros de Culiacán quedamos campeones y de ahí ya no volví a jugar Ciba Copa y como entrenador va a ser mi primera participación ¿cómo está siendo tu experiencia integrando el cuerpo técnico de Astros de Jalisco? ¿cómo han sido estas primeras semanas sumándote a este equipo aquí en Guadalajara? Alex nos ha ayudado muchísimo a darnos nuestro rol en lo que tenemos que enfocarnos para ayudarlo a él él como head coach nos dice hoy me voy a enfocar yo en esto tú enfócate ahora en esto Mario enfócate en esto otro ayúdense entre ustedes y eso nos sirve mucho para pues simplificar cosas porque sabemos que él nos va a decir qué vieron o cómo vieron este lado o aquel entonces eso a nosotros nos ayuda para como tal un equipo un juego de básquetbol nosotros hacer nuestro rol y complementar lo que él necesite ¿cómo ves que te toma el equipo? digo porque individualmente tú lo acabas de decir pues para cada jugador se asimila de manera diferente cuando les toca trabajar con distintas personalidades tú para el básquetbol mexicano eres una de las personalidades sobresalientes por tu pasado como jugador tu pasado NBA ¿cómo te ha tratado el equipo? ¿cómo ves que son receptivos contigo los jugadores? a la gran mayoría de ellos de los mexicanos yo los conocía y me conocían desde Karim lo conozco desde que comenzó en Tijuana muy chiquito de su rookie año de novato yo estaba en Mexicali y bueno a los demás a los más jóvenes que son Toño Álvarez pues conozco a su papá y a él a Felipe es el que estamos trabajando mucho con Felipe con Toño con Felipe para que siga mejorando porque a su corta edad de profesional ha mejorado muchísimo pero para que siga y sea gran parte importante de este equipo de Ciudad Copa para que se note y el siguiente año o la siguiente temporada en el MVP ya se le tome más en cuenta si tuvieras que definir una cualidad que crees que va a identificar este equipo de Astros ¿cuál sería? una cualidad que van a identificar a este equipo de Astros que es un equipo que va a competir un equipo que va a tener muchas armas bueno ya son dos cualidades pero la primera es unión unión y cada uno se va a defender nos vamos a defender juntos nosotros para mí la definición de un jugador de equipo es que sea tu mejor compañero pero el peor enemigo del contrario entonces creo que una de esas va a ser esa definición que nosotros vamos a estar tan unidos que cualquier cosa que pase vamos a estar todos siempre ayudando a ese compañero que lo necesite como experto en básquetbol ¿cómo ves al básquetbol mexicano? eres un hombre de este deporte la realidad del deporte como tal de México para afuera ¿es buena? ¿mala? ¿regular? ¿qué tanto se debe mejorar? se tiene que seguir mejorando en todo el mundo pasa lo mismo que se tiene que seguir mejorando las ligas también son muy parecidas cuatro o cinco equipos buenos otros cuatro más o menos y luego otros tres o cuatro que no son tan buenos o que son malitos pero luego te dan la sorpresa porque comienzan a haber apoyos para ellos comienzan a crear y hacer mejores ¿no? y eso pasa es un ciclo como que sigue pasando cuando el equipo que esté más organizado más sólido en lo que es la organización la planificación es el que no va a tener problemas a mediano y a largo plazo porque puedes decir a corto plazo ah pues yo le invierto mucho a estos jugadores y esta temporada peleamos por el campeonato se gane o no se gane ah bueno ya llegamos al campeonato y es algo bueno pero que le dejas a esa afición de tu de tu ciudad de tu estado ya deja tú a México porque a tu estado no le dejas una semilla de que se sientan identificados con ese equipo ahora a México no le dejas a esos jugadores mexicanos que pueden pelear por un lugar en la preselección nacional entonces una de las partes es esa otra de las partes que se tienen que seguir mejorando al jugador individual que va saliendo de universidad ese jugador casi no le dan oportunidad de jugar o muchos minutos que siga trabajando extra que el equipo tenga a un entrenador especializado en eso en que ese muchacho esté entrenando extra para que la distancia de alcanzar esos 15 20 minutos sea más corta cada vez y que en las prácticas él le enseñe al entrenador que ya se merece tener esa oportunidad Horacio hoy México tiene a un Juan Toscano en la NBA en un equipo importante y con un rol importante ¿qué tanto ves tú que falte para que llegue otro mexicano o que haya más frecuencia de mexicanos presentes en la NBA? pues todos siempre hemos querido eso hemos querido eso desde que pues fue el último Jorge Gutiérrez después siguió Juan que Juan pasó por la liga mexicana jugó con la selección ahora está Gael en España Gael tiene que seguir demostrando que se merece estar ahí que se merece estar en esos planos y que le den la oportunidad de ser protagonista poco a poco no es esto no es esto que ok Gael es el mejor de su edad en México Gael tiene que demostrar que puede competir contra los mejores del mundo día a día no solo una vez no solo un mes dos meses entonces ¿por qué? porque así son las exigencias de las mejores ligas del mundo y él lo sabe entonces poco a poco él va a ir enseñando que él se merece esa oportunidad de que lo puedan llamar a un campamento a una liga de verano etcétera cosas así y ya tendrá que ver con su contrato como está para que él si quiere aprovechar esa oportunidad pues ir jugadores que están en Estados Unidos en universidades también hay varios ellos tienen que seguir demostrando tienen que seguir mejorando no solo estar en esa universidad y participar sino tratar de ser los referentes de esa universidad para que volteen a verlos como pasó con muchos de nosotros la última un mensaje que le quieras dar a la afición jalisciense para que venga apoyar a Astros ahora en esta nueva participación ya lo hicieron en la liga nacional pero ahora en Sibacopa los invito porque esta vez Astros será el primer equipo en todo México que tiene tres equipos profesionales Sibacopa que comienza ya a principios del mes que viene la liga la NBP femenil y la liga nacional entonces si a ustedes les gusta el básquet y quieren traer a sus hijos a sus tíos a sus abuelitos se van a divertir muchísimo el básquetbol es para toda la familia el estadio está súper es de primera es de los mejores y no el mejor de todo México y yo los invito a que vengan a divertirse y a que se sientan parte de este equipo listo te agradezco mucho gracias saludo saludo para todos gracias